Hoy se cumplen 39 años, 126 embarcaciones, 4 millones y medio de dólares a premio, es toda la bolsa para repartir, son más o menos 790 pescadores. Viene gente, Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra, Estados Unidos, 3 equipos japoneses, Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, Vallarta, Ensenada, Los Barriles, Buenavista, La Paz, Cabo San Lucas. Por cada salida de embarcación, la derrama económica general es de 1829 dólares por cada embarcación, pero en los torneos, cada vez que tenemos torneos, la derrama económica se va 5 veces lo que deja cada embarcación por día. Cada vez que alguien gana un torneo, generalmente, o regla de dedo, ese dinero se termina invirtiendo, ya sea en un bien raíz, en tiempo compartido o trayendo yates a los cabos. Importante mencionar que en cada embarcación van pescadores locales, esto es la oportunidad de jugar y de estar dentro de la derrama económica y no hablar nada más de ella. Tres reglas en este torneo. La primera, es únicamente Marlin azul y negro, 300 libras peso mínimo. Y otra muy importante, no pueden capturar más de dos ejemplares por embarcación por día. Hemos alcanzado hasta 94% de liberación, el famoso catch and release que es atrapar el pez y liberarlo. Un solo palango, un solo barco comercial, puede meter 1.500 anzuelos en el mar. Entonces, no se puede comparar el daño que hace la pesca industrial con el impacto que tiene la pesca deportiva. Estamos también promoviendo que el catch and release vaya en aumento. Tarde o temprano tendremos que hacer 100% catch and release. Yo creo que vale la pena reconocer que debemos de seguir protegiendo y seguir conservando precisamente nuestras especies que han sido reservadas a la pesca deportiva, para que el día de mañana las futuras generaciones pues sigan disfrutando de esto, pero que siga siendo una actividad que le genere economía, que le genere desarrollo, empleo, estabilidad obviamente de las comunidades con un gran potencial. Y obviamente los cabos como un destino turístico muy bien posicionado a nivel internacional. La carne, hay una asociación civil que se llama Alimentando a los Niños de los Cabos, Feeding los Cabos Children. Ellos reciben el pescado de nosotros y ellos lo utilizan en unos desayunadores que tienen en la Gastelum y en Caribe, donde no le cobran a los niños desayuno y comida. Como regla, en Bisbee, animal pesado, animal que se queda para eso, para que sea repartido. ¡Gracias!